¡Suscríbete al canal! Descontado de los primeros metros por el lado interior de la pista, el 3, Heidi Hudson al frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, City Town. Abierta queda la número 6, San Paus. Abre a las tablas, hace correr el 1, Italian Hold. Esta precede por un cuerpo a la número 2, Aldiana Sian y al 2A. Cuequita, Nistel, que la hacen apareadas. Van a enfrentar la demarcación de los mil metros sin variantes. La número 3, Heidi Hudson al frente. Cuatro cuerpos y el pescuezo de ventaja sobre la número 5, City Town. Más abierta queda el 6, San Paus. Se viene arrimando la puntera por el lado exterior de la pista. La competidora número 2A, Cuequita, Nistel. Más atrás queda la brigada, Talos, el 1, Indian Hold. Más atrás lo hace la número 2, Aldiana Sian. Van a pasar ahora por la demarcación de los 700 metros. Siempre el 3, Heidi Hudson al frente con dos cuerpos de ventaja. Sobre la número 5, City Town y abierta la tercera ubicación en busca de la puntera. Lo hace la número 6, San Paus. Se viene arrimando por el lado interior de la pista. La número 1, Italian Hold. Pisa a la competidora, la recta final, luchando por la primera ubicación. Abierta 5 y 6. Por dentro se mantiene la número 3. Abre el 1, Italian Hold. Y sale a buscarla. Descuentan ahora los últimos 250. Se estrenzan en lucha. El 5, City Town y el 6. San Paus, cabeza a cabeza. Pequeña la ventaja para la número 6. San Paus. Descuentan los últimos 120 por el lado exterior. El 6, San Paus. Conducida por Altair Domingo. Pequeña la ventaja. Sobre la número 5, City Town. Y cruzaron el disco. El 6, San Paus. Gracias.